Bienvenidos a The Remix, D1 en Superaflux Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mi Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le di así Peligro mucho cuidado porque salimos de aquí zafado Nadie la pista se ve cansado tienen al tigre acelerado Futuro morena conmigo te espera de lado a lado, de lado a lado Dile una mano arriba Un honor estar representando a mi familia en este lanzamiento Для меня большая честь представлять нашу семью здесь сегодня Nuestra empresa fue fundada por mi tatarabuelo, don Andrés Brugán Nuestro empresa fue fundada por mi padre en 1888 Y en la noche en 1888 Y en la noche nos presentaremos nuestro producto Nuestro producto, nuestro producto, nuestro producto Lo que se puede probar Sincura sola, da media vuelta No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sincura duro, una mano arriba Cintura sola, da media vuelta Tan sacudo, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la frena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al beber Rápido, lento, suave también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza que duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza que duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza que duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza que duro Muéve la cabeza ¡Suscríbete al canal!